Yo, ah, Agustín en el migue, ah, SSK, yo, ah, ah, Secuencias Crew, ah, 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 ah Ven los lentes, pero no el punto de vista, es que no soy escritor, pero sangro por la tinta Tampoco que me estoy considerando un artista, pero sepan que siempre voy a hacer lo que me pinta Y para qué te voy a hablar de la lata si no pinto y la birra me parece un gasto de plata Mejor invítame a un marachino y escúchame como rimo hasta que las ideas se desgastan Estoy podrido de las competencias, rapeo para mí no para marcar diferencias Si me exijo a mí mismo es porque amo el hip hop, no para que un jurado me remarque mis falencias Siempre que hago algo lo dejo por la mitad, me chupa un huevo el nivel o tener un rango Soy un mago y no me gusta laburar, pero decime a quién no le gusta ganarse el mango Escribo lo que me dan ganas de rapear, empecé en cuadernos pero no voy a caretear No todo es lápiz y papel, si casi todas las letras que tengo están en la nota de mi celular Harto de la mente de esta sociedad, prejugamos todo Somos tan siome, tenemos todo, pero siempre queremos más y si podemos le sacamos punta a la birome Esta es la cruel realidad, bienvenido, donde aprendes que la vida se basa en los momentos Porque de tanto perder el tiempo con los amigos, empecé a perder amigos con el tiempo Es que a la potencia le buscamos la raíz, te fuiste y ya no sé qué carajo pensar Porque no hay relación que tenga un final feliz, ya que si es feliz, nunca va a tener final Estoy feliz haciendo esto, así que esto nunca va a terminar